Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Como ya vieron en el título, hoy les traigo un video super especial. Son compras de una tienda en donde todo cuesta un dólar. Y quería hacer el unboxing con ustedes, pero no me pude aguantar. Bueno, pues decidí comenzar con el maquillaje, así que lo saqué todo y lo puse aquí en la cama. Pedí varios lipsticks. El primero es este de Clean Color. Es en el tono 14. Pedí otro y estos son de la misma marca y este es un mate igual que el otro. Y este es en el tono 27. Y otro igual, este también es mate y es en el color 19. También de esa misma marca ordené este delineador. Y de otra marca este lipstick que me gustó mucho. Este es un morado super bonito. Y este no lo he abierto, así que lo voy a abrir con ustedes. Este es en el color rosa. Este que es un iluminador. También un delineador que también he comprado antes de él. Dos pares de pestañas. Antes yo no usaba tantas pestañas hasta ahora. Es como algo nuevo que hago. Y por último, en la categoría del maquillaje, este rubor que se me hizo super bonito y ya lo usé hoy. No sé si se nota. Ordené dos de estos tatuajes metálicos y tenía ya tiempo como queriendo pedirlos de otras páginas, pero no sé, no me animaba. Y creo que los voy a usar en los festivales de música del próximo año, en marzo o en abril. También ordené anillos, ordené cuatro y venían como en esto, super bien. Y que por cierto, se me olvidó mencionar, pero el paquete estaba super bien. Todo venía en bolsitas individuales y aparte de que el pedido llegó super rápido. Creo que en menos de una semana ya estaba en mi casa. En fin, regresando a los anillos, ordené estos cuatro y les voy a dejar como close up de cada uno de los anillos para que los puedan ver. Este set de navajitas que son para las cejas. Bueno, si me siguen en Snapchat, vieron que les puse pequeños snaps de estos que ordené. Ordené cuatro. Ordené solamente una pulserita. Igual trae como la manita de la protección. Todo viene como super bien protegido para que no se vayan a dañar las cosas y eso es algo que me gustó. Esta bolsita transparente estaba en varios colores, creo que en rosa y en azul. Y se me hizo bien como para guardar mis labiales o maquillaje cuando salga. Por último, ordené cuatro pares de aretes. Todos en color turquesa, porque es como mi color favorito. Uno en un color azul marino. Camsa y se me hicieron bonitos. Quería revisar lo de los envíos solo para estar segura de que les diera la información correcta y todo puede estar 9.95 envío internacional. Así que bueno, abajo en la cajita de información yo les dejo todos los detalles. Y pues sí, eso es todo. No quise hacer este video muy largo, espero que no salga muy largo. Pero bueno, muchísimas gracias por ver. Las veo en otro video y les quiero muchísimo. Bye! ¡Gracias! ¡Gracias!